Señora, que usted va a regalar el 14 de febrero, una fecha emotiva para los sentimientos. Bueno, yo voy a regalar una caja de muertos con otra una caja de muertos. Buenos días, ¿qué le vas a regalar a tu esposa el día de los enamorados? A la señora de tu esposa. ¿Y la china? ¿Qué china? A tu esposa. No, pero ¿cómo? Tú vas allá conmigo. Yo, como venga, como estos los días. Tranquilo, en mi casa ahí con mi nieto, mi hija. Tranquilo ahí. ¿No tiene una pareja a quien regalarle ahora? Sí, tiene una pareja, pero le voy a regalar lo que haya o lo que aparezca. Porque aquí no le voy a hacer intenciones de nada. Pero siempre va a haber un detalle. Sí, va a haber un detalle. ¿Ese día, aunque sea tu friega? Aunque sea friega, un lago cocino y va a ir a muerte. Lo que aparezca, porque aquí no hay nada para comprar. Ese día es un día importante, el día del amor. Es bellísimo, pero hay que ver, hay que ver que se regala. Pues aquí no hay nada y todo es área divisa. Si no tienes divisa, digo, MLC, no puedes comprar nada. Y yo no tengo MLC, ni tengo familia en Ayuma. Preservativo. ¿Qué le vas a regalar el día de los enamorados, señora? Te voy a contestar. ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué te vas a regalar a mí? No tengo nada para regalar. ¿Qué le vas a regalar a la esposa? Bueno, una flor. Bueno, es un detalle grande. Le da mucho cariño también. Claro. Todo esto. Lo único que hay es esto. Aquí no hay más nada. ¿Y qué tú? ¿Pero qué vas a regalarle? Pues el pasurero esto. ¿Y qué va a hacer la china con el pasurero? Ay, yo no sé. Llevarlo para la casa, yo no sé. Reciclarlo o algo. ¿Algo ya le saca el pasurero? Claro. Enfermedad. El día de los enamorados, yo voy a tratar de coger, aunque sea una guasa, un serrucho, voy a ir al forno de Omar a buscar ese tipo de pescado, porque mi mulata tiene que comer ese tipo de pescado, porque es que el pescado le gusta. ¿Y usted? ¿Este es pescador? No, no soy pescador, pero voy a tratar de cogerlo. A mí no me importa, con la mano, con tu y la piedra, pero mi mulata ese día tiene que comer pescado. Hermano, yo estoy haciendo todo lo posible para sacarle a dar un paseo, a ver si nos sentamos a comer en algún lugar y tomarnos una cervecita con los niños. Hay un refresco para los niños y eso. No hay de otra. Tranquilo ahí en familia. Claro. Todo bien, todo lo que quede en familia. ¿Y usted, señor? Un poco más perfume, porque yo corro a la tequera. Es un detalle grande, ¿eh? Ah, sí. Lo que vale es el presente. Hay que hacerle siempre un regalo bueno. Ese día es sagrado para la mujer y para las madres y para todas las mujeres. ¿Oye? No. ¡Gracias!